No fui el primero, ni seré el último, pero sé que lo gozaré Pa' serte sincero, un Dios el que te enseño lo que puedes hacer con mi piel Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Solo yo sé de ese lunar, solo tú comes el pastel, con estilo siempre te vas, pero te vienes con placer Me dijiste no quiero nada, pero quieres todo mujer, baby yo te hago soñar Algo más rico que la miel, mi croca que te regalice, no digamos el pecado Que hay cosas que no se dicen, en la piel estoy chocando Baby para qué te dices, y tú solo dices que quieres más, que más tengo la curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Yeah, aquí viviendo roces, estamos solitos y eso mate las doces Pegándote bien en todo el beat para que tú creces, no somos algo serio pero bien si me conoces Yeah, yeah, tú eres el a todo de mi vida, si es tanto que te pienso ya no encuentro la salida Pero no somos nada, nada girl, pero no somos nada, nada girl Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad I am not afraid to try, I am not afraid to fall I just want to feel alive I want to see it all You were standing at the corner Waiting for someone One hello was all it took My heart felt like a loaded gun We've got a love so dangerous, dangerous I don't know if we'll survive We've got a love so dangerous, dangerous It is running wild We've got a love so dangerous, dangerous I don't know if we'll survive We've got a love so dangerous ¡Gracias! 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 Pero y si se nos va a llegar, será lo que será, y ya Nos lo vamos a cambiar, toda esa curiosidad Toda esa curiosidad Toda esa curiosidad Toda esa curiosidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!